¿Qué es la actividad económica? En el tiempo, uno puede incluir en el ADN esa actividad económica, la ayuda social o lo que fuera que uno quiera hacer para lograr un mundo mejor. Las empresas en las ONG lo que pueden hacer juntos es darle sustentabilidad a los proyectos. Como decía recién, una actividad económica puede financiar an eternum una causa social o una fundación o lo que fuera que hagan. Y de ese modo, esa sustentabilidad que le da, ¿qué es? Hacés negocios y mientras haces negocios ganás plata. Mientras ganás plata, podés seguir haciendo. Entonces, si uno puede, desde el sector privado, desde el sector de las empresas, financiar estas necesidades de obra de gente, o financiar los fondos que se necesitan para hacer un proyecto o demás, es como logramos ese mix óptimo entre los dos. Hace 10 años, cuando empezamos con lo social, era como novedoso, ¿no? Explicabas lo que era. Y hoy en día, desde la plataforma de Ame, que vemos cientos de proyectos todos los días, se nota que está instaurado en la sociedad y que hay una necesidad de que se solucionen las cosas, y necesidad de cambio, y que esto de decir, bueno, trato de vender este producto lo más caro posible, con el menor costo posible, para ganar la mayor cantidad de plata posible, está desapareciendo.